En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de toda gracia esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, vaya y proclamen que el reino de los cielos está cerca, salen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, denlo también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en su casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al salir de su casa o de su pueblo, sacudan hasta el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. El gran tema de la reflexión hoy día es la gratuidad. Nos referimos no sólo al costo cero en educación, salud, demanda social tan vigente y perentoria, nos referimos a algo aún más profundo, una gratuidad que va contra la psicología imperante del lucro, donde todo tiene un costo. Y donde también está como un chip en la mente de las personas, tristemente grabado, muy mezquino, que dice ¿qué me darán a cambio de tal o cual cosa? Es distinta la gratuidad también de la meritocracia, de hacer las cosas para ganárselas. Porque hay muchos ámbitos de la vida donde debe imperar, por cierto, lo gratuito, lo desinteresado, lo noble, el servicio por el servicio, no la búsqueda de retribución alguna. Pidamos al Señor que de verdad reconozcamos que lo que gratis recibimos, gratis también debemos transmitirlo a otros. Todo es regalo. Hacen falta personas en este mundo que puedan con María, donarse a los otros, abiertos a la gracia. Pidámoselo por intercesión de la Madre de Jesús, aquel que es el origen de la gratuidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.